Es la décima primera edición del Santiago Extremo, que es una competencia que se hace exclusivamente dentro de la provincia de Santiago, que se corre por su interior más agreste, que bueno, por ahí destacamos siempre la parte de la Salina, la Sierra de Ambargasta, que son los lugares más inhóspitos que tiene, que bueno, que podemos correr con mucha navegación y tranquilos, ¿no es cierto? Y por otro lado, es la tercera fecha del campeonato, desafío Ancenusa de Rally Rai 2024. Y lleva muchas horas de trabajo, desde el primer contacto con el gobierno local, con el gobierno provincial, la cuestión de trazada ruta, toda la gestión de lo que es fauna y bosque, porque hay que hacer un relevamiento, ¿no es cierto? Tiene que haber una aprobación, por ahí hay lugares que nos dicen, mira, esta zona no puede pasar, entonces tenemos que cambiar el recorrido y por ahí tenemos todo medio armado. Son muchas horas de trabajo, después lo que es hacer, construir la hoja de ruta, ¿no es cierto? Con el programa, hacer el opening que se llama, que es ir a probar la hoja de ruta para que esté todo correcto. Y bueno, después toda la gestión de armar el bivac, los lugares de paso, se hace un trabajo previo, como de concientización, ¿no es cierto? Con unas pancartas que vamos repartiendo campo adentro, vamos hablando con la gente, nos lleva muchas horas hacer eso, con los horarios de paso, ¿no es cierto? Con las fechas y bueno, la gente nos espera en ese momento, saben que no pueden transitar en contra de la carrera, saben que tienen que guardar sus animales y bueno, no tienen que hacer más que disfrutar. Y bueno, después también armar todo el operativo con la policía, que bueno, es bastante trabajo, ¿no es cierto? Coordinar la fecha, los lugares, los horarios y entendernos también, ¿no es cierto? Porque por ahí uno le marca algunos lugares que por ahí ellos nos conocen y bueno, y cuesta por ahí coordinar esa parte. Pero bueno, se trabaja hasta que nos entendemos. ¡Gracias!